El repertorio Música Hoy amas Ahora decíome que te marchas Que ya no ha vuelto mas Que ya es asada De verme cada día Compartir en tu cama De domingo de fútbol Durmida en casa Y me dices que el amor Igual que llega a paz Y yo se marcho por la vela otra edad Encontro un lugar en otra cama Y te han pirotado la sonrisa de gana Y yo te han sufrido el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste Tu eres el sol Que sales a la calle Buscando amor Llamas Para decirme que te extrañas Que ya de aquel amor No queda nada No queda nada Nos hemos construido Abandono tu casa Y te faltan caricias Por la mañana Y me dices que el amor Y me dices que el amor Y me dices que el amor Y te han sufrido el amor Y te han sufrido el bolso que te regaló Y te han sufrido el amor 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 No queda nada